Te voy a amar Me enamorás, te amo, sirve y sirve El final es nuestro gran amor La muerte de la eternidad Te voy a amar Me enamorás, te amo y es mi única verdad Me enamorás, te amo y es mi única verdad Me enamorás, te amo y es mi única verdad